Dos futbolistas del club brasileño chapecoense y un periodista que viajaban en el avión que se estrelló en el noroeste de Colombia fueron remitidos con vida a este hospital. Apenas seis sobrevivieron al accidente en el que murieron 75 personas. Nos ha llegado Rafael, un periodista del municipio Chapecó y nos han llegado dos jugadores del equipo. Inicialmente Alan Ruschel, el cual ese paciente ingresó con trauma de columna y con grandes abulsiones en piel. Nos llegó Elioneto, otro jugador de fútbol del equipo, el cual tiene un trauma severo de cráneo y tiene posiblemente lesión en miembro inferior. El paciente se está estabilizando esos signos vitales, se le están haciendo las ayudas diagnósticas para mirar cuál es su conducta quirúrgica a futuro. En este momento el paciente está vivo. La condición de los tres heridos es estable. En el avión viajaba el equipo brasileño chapecoense para disputar la final de la Copa Sudamericana ante el colombiano Atlético Nacional.